Gracias por ver el video. Y lo vuelvo a repetir, la inversión. Este COVID nos ha enseñado una cosa, que hay que invertir más en investigación. Y eso lo ha dejado clarito. Pues tenemos que reivindicar, no espera que no nos toque, porque así somos muy comodones. Nos quedamos en nuestras casas, nos reivindicamos, pero cuando nos toca queremos que todo el mundo nos apoye y todo el mundo nos ayude. Pues hay que ayudar y hay que apoyar, no por el egoísmo nuestro de hoy, sino en un futuro para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y toda la descendencia que venga. Investigar es importante, Marisa. Sí, es muy importante la investigación porque, a ver, en España tenemos los mejores profesionales. Tenemos a Mariano Barbacic, que yo le agradezco que me llevase y me recorrí todo el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con él. Y esto fue hace varios años y se tuvo que marchar a Estados Unidos otra vez porque aquí no le daban dinero para la investigación. Y lo que te duele es que tengamos tan buenos investigadores, tan buenos doctores y que se tengan que ir fuera de España. Mira, a mí, en el año 95 que me diagnosticaron el cáncer de mama me dieron dos años y medio de vida. Mi actitud fue, lo que te digo, lo de la frase de Winston Churchill, la actitud es la que marca la diferencia. Yo no iba a malgastar mi tiempo autocompadeciéndome, tenía que coger el toro por los cuernos para tener fortaleza y salir adelante. Tanto es así que a los dos años y medio, en el 97, me hicieron la reconstrucción de la mama. Y esta reconstrucción de la mama fue hecha por este médico, Fernández Palacio, que había estado en Canadá y fue la primera que se hizo en España. Luego yo me fui a Inglaterra, a casa de mis tíos y me fui al hospital porque yo digo, bueno, yo también tengo la doble nacionalidad porque mi tío me adoptó para que pudiese ir al colegio público y yo me fui allí para que me hicieran una revisión. Cuando ellos vieron la reconstrucción de mama y era Reino Unido, que se supone que la salud pública es de las mejores, pues no. Ahora están pidiendo y están pidiendo médicos españoles y los mejores investigadores españoles también están en Oxford y están en Cambridge y están en Reino Unido. Pues cuando vieron la intervención se quedaron asombradísimas y me dicen, pero ¿qué es lo que lo han hecho usted? Porque claro, fueron ocho horas, pero ten en cuenta que coger músculo del estómago, hay vasos sanguíneos, hay montones de cosas que hay que ir uniendo para poder hacerte este pecho. Y luego también otra de las cosas fue que mi marido tuvo un cáncer de cuello metastásico y entonces tenían que abrirle, bueno, esto fueron también siete horas con este hombre que yo confío mucho en él, porque si se le hacía un maxilofacial o un otorrino le iba a dejar aquí un boquete, ¿no? Entonces lo cogió Javier, le limpió todo esto y tenía además ganglios positivos y con un trozo de hombro le rellenó esta parte de aquí. Y ahora ves a mi marido y tiene como si un gatito lo hubiese dañado y ya lleva cinco años, gracias a Dios, y no ha tenido ninguna recaída. Y era una metástasis de cuello. Por eso te digo que tenemos unos especialistas tan buenos y unos equipos, no solo el equipo médico, sino el equipo humano que hay en los servicios de oncología, radioterapia, la unidad del dolor, eso es impagable lo que hacen esas personas. Investigar, investigar, investigar. Yo creo que un poco hemos dado entre todas, ¿sabes? Los flecos más importantes de esta enfermedad, que es la detección precoz, que se amplíe la edad, el grupo de edad, que es la investigación fundamental, que es la autoexploración, la sensibilización a las mujeres para que se autoexplore, a la sociedad en general, porque si arriman el hombro con nosotras va a ser más fácil alcanzar el objetivo. Creo, no sé si Marisa lo dirá después, todas las acciones que se hacen en este mes de octubre, o todas las que se hacen a lo largo del año, es importante que las mujeres nos sintamos respaldadas por el resto de la sociedad que haya tenido o no haya tenido cáncer. Pero que tengamos que esperar un día. Porque es distinta la imagen de cuatro mujeres y detrás mil, mil personas, a cuatro mujeres solas. Entonces, cuando se reivindican asuntos como ese, como la detección precoz, como la investigación, tenemos que estar respaldados por la sociedad en general. Y aprovechar y agradecer a Canal 4, que es un altavoz, al fin y al cabo, para nosotras lanzar nuestro mensaje, el mensaje que hemos dado aquí esta noche, y también para decirle a la ciudadanía que nos arrope, que arrope a las asociaciones, que arrope los actos institucionales en este sentido, que arrope cualquier iniciativa particular de un grupo de mujeres que quieran elevar la voz por esta enfermedad. Porque, como decía antes, es distinto la imagen de cuatro mujeres solas a cuatro con mil personas detrás. Yo puedo decir, perdón, que por ejemplo ahora nosotros tenemos el 19 de octubre, tenemos el día, nos ha cogido lo de Espo Melonera, que un poco nos ha partido en dos, porque tengo 27 mujeres que las iba a tener en las mesas informativas de goestación, pero bueno, ya buscamos con qué rellenar. Pero es una forma de sensibilizar, informar y dando, sobre todo, muchos, muchos trípticos sobre la otra exploración con imágenes, etc. Luego tenemos la PINGRAN, la Aram PINGRAN, es una carrera que yo vi en Irlanda, y yo digo, esto me lo tengo que traer para España, porque eso se hace en Irlanda, en África, que traer en algunos países, pero aquí, en España, no, lo que hice fue registrarla, y la Gran PINGRAN la tenemos en Gran Canaria registrada como Cosa Canaria, para que se sepa, la hacemos en las canteras, para dar visibilidad también a lo bonito que es Gran Canaria, y entonces esta carrera la registré para que nadie la pudiese utilizar, y en el año 2019, que fue la última, fueron 2.900 personas, pues era una marea rosa tremenda de ancho y de largo por todas las canteras, pues ahora la tenemos el día 24 de octubre, no va a poder ser debido al coronavirus, tantas personas las que nos autorice salud pública, y además pues saliendo 20 personas, 2 segundos de margen, otras 20, etc., etc., ¿no? Y luego, los días 10 y 11 de noviembre, vamos a tener las 18 jornadas autonómicas de cáncer de mames ginecológicos, o sea, 18 jornadas donde hemos traído lo mejor de España y lo mejor del extranjero, para que estén aquí dando sus conferencias magistrales, y la gente aprenda y sensibilice. Y luego, el 20 de noviembre, pues tendremos la gala minéfica que llevamos, como el año pasado no se pudo hacer, para nosotros ha sido una destrucción, de verdad, yo quiero hablar de destrucción, porque nos hemos quedado sin fondos, porque los fondos propios tú los sacas de los eventos que hacen, y siempre llenamos el pase de modelo, el edificio Miller con 1.100 personas, pues no lo hemos podido hacer ni en el 20 ni en el 21, ahora vamos a hacer lo de la expo melonera, pero la gala benéfica y lo que es la carrera es lo que nos da a nosotros una aportación económica para llegar al fin de año pagando a los profesionales que son los que tratan a los pacientes y a sus familiares, porque yo puedo hablar con una, darle un abrazo, pero no puedo tratarla psicológicamente, ni hacerle una acupuntura, ni ser fisioterapeuta, etc. Entonces, yo desde aquí me gustaría que la gente cuando llegue a esos eventos, que no piensen que es que van a ver a fulanito y a menganito en una gala, sino la solidaridad, lo que pueda aportar un poco de dinero, una pequeña cantidad, para que esta asociación pueda seguir funcionando. Y sensibilizar desde Moda Cálida, que eso me encanta, sensibilizar y solidaridad desde la isla de Gran Canaria, porque también hay que reflotar nuestra isla, que desde Gran Canaria haya salido esta iniciativa y que estemos sensibilizando a toda Europa, eso es magnífico y yo creo que eso es extraordinario. Efectivamente. Yo como usuaria de la asociación, ahora estaba escuchando a Marisa, decir lo importante que es, porque si bien hablamos de la empatía del hospital, de los profesionales, en mi caso personal, y en muchos de mis compañeras de la asociación, es súper importante, porque para nosotros tener un grupo de personas, que creo que estuvo demostrado desde mañana, que hablamos de lo mismo, que nos entendemos mejor que nadie, tenemos un montón de actividades, tenemos un montón de profesionales, talleres, y a mí me llena la vida, aparte de que tengo muy buenas amigas también ahí, llevo tres años desde que empecé con todo esto, y quiero que la gente sepa lo importante que es tener un respaldo como ser la asociación, ¿no? Aparte de la parte médica, pues necesitamos también que nos retengan, que nos tengan la mente ocupada, y quizás la gente de fuera no lo vea como tal, pero como usuaria puedo decir que es muy necesario y es muy importante, porque la verdad que nos aportan, nos aportan vida, ¿sabes? Sí, yo desde aquí me gustaría dar las gracias al equipo técnico que tiene la asociación, porque lo primero que nos fijamos no es solo en su currículum profesional, en sus grandes estudios, no, en la humanidad que tienen a la hora de atender a las personas, y tenemos un equipazo de verdad que es increíble como la gente me dice, pero con qué cariño desde que pisamos el primer perdaño del centro de Fátima, y yo se los quiero agradecer porque eso de que ellos emanen humanidad también hace que las personas se sientan muchísimo mejor. O sea que son conscientes de lo importante que son para nosotros, porque es que yo también quería recargarlo, las asociaciones son, vamos, es para quitarse el sombrero, la labor y la calidad humana, y aparte los conocimientos, si bien en el hospital, luego ellos, o sea, tampoco hay dinero que pague su trabajo, y para eso es muy importante lo que dijo Minerva, que la sociedad se conciencia, porque muchas veces cuando yo he dicho, tengo cáncer de mama en su momento, me decían, bueno, es el más que se cura hoy en día, bueno, sigue siendo la segunda causa de muerte, sigue siendo la segunda causa de muerte de mujeres en España, necesitamos investigación, sí, pero también necesitamos a la sociedad, y si nosotros no ponemos de nuestra parte, no nos vamos a dar cuenta hasta que verdaderamente tenemos la pelota en nuestro tejado. No, es que el mensaje que están mandando así es el real, bajamos la guardia, y mientras a mí no me toque, pues no lo percibo. Es que desgraciadamente te dicen, eres más privilegiado porque eres más que se cura, pero es el que más, en mujeres, después de las enfermedades cardiovasculares, es la primera, la segunda causa de muerte, o sea, yo lo digo claro, yo no quiero ni un doble de muela, porque tuve que tener una... Eso es, pero si van a dar ánimo diciendo, tranquila, que es el más que se cura, por favor, cállense con la boca, que no digan nada, en silencio, estoy contigo, estoy a tu lado, nosotros ya tenemos un máster también, de comentarios, lo que se debe y lo que no se debe decir, lo que pasa es que al final vas aprendiendo que, como cuando nos dices, ay, te van a quedar los pechos espectaculares, es otra, como dándote ánimo, yo al final y al cabo lo tomo que te lo dicen desde el amor, de darte ánimo, pero bueno, a veces no es la manera correcta. Mete la pata desde la ignorancia también, y son comentarios más duros. Es que tenemos un defecto, aquí ninguno pasamos por la universidad, todos sabemos de medicina. No, y ¿sabes qué? Creo que todo vemos diferente cuando estamos de este lado, capaz que nosotros en algún momento dijimos algún comentario sin saber, sabes el daño, ya cuando estás del otro lado lo ves de una manera diferente, pero bueno, yo al fin y al cabo del otro lado... Si colaboramos, no nos podemos concienciar, o sea, tenemos que meternos, tienen que llevar la clase de mi hija del instituto a un centro, para que vean qué es lo que se vive, porque es que si no, los comentarios absurdos, y en ese caso, cuando estás en plena lucha, hirientes, van a seguir existiendo, porque yo me llegué a ver con mi hija saliendo a hacer la compra, y que me dijeran, ¿y lo tienes extendido? Eso es, esa frase también me la dijeron a mí. Mi hija tiene 10 años, no salgo mucho, podemos evitar... Eso es morboso, es morboso, es morboso. Y no, la sociedad no puede estar poniendo etiquetas, tiene que ser visible y conviviendo. Yo estoy de acuerdo con eso, con que hay que darle más normalidad, respetando la intimidad de cada mujer, es decir, si una mujer quiere, es respetable, es respetable, pero yo sí considero que hay que darle más normalidad a esta enfermedad. Total. Eso hay que hacerlo, porque nos viene bien a todas hacerlo. Otra cosa es que gente que no tenga mucho conocimiento y lance comentarios como ese, yo también tuve situaciones en el colegio con mi niño que no quería que lo llevase al colegio porque sus amigos se reían de que su mamá estaba calma. Entonces, son cuestiones, al final, de educación, de tener un poco de cariño, de paciencia, pero es que hay de todo en esta sociedad. Y un día, como hoy, estamos también haciendo pedagogía y enseñando a la gente que nos está escuchando nuestra experiencia, lo que nos ha sentado mal, lo que no es verdad, lo que no nos gusta. Y hay una cosa importante, yo siempre en una charla que tengo, que además hago dos o tres locuras que la gente se ríe, pero sí que siempre hago hincapié en cuando son gente joven que tienen hijos y hay que saber buscar la manera de irle diciendo al niño lo que te va pasando. ¿Por qué? Porque los niños en los colegios, pues muy amigos que sean, son crueles. Y a lo mejor están jugando al fútbol, le das una patada a la otra y te dicen anda que tu madre tiene cáncer. Y eso ha sucedido. Entonces, yo creo que dentro de lo que es la sensibilización, yo siempre lo digo y recuerdo que tenía una compañera, que además la tuve trabajando conmigo, que la madre me vino a preguntar si el cáncer se contagiaba porque a los tres o cuatro meses de estar allí le apareció el cáncer. Y entonces, bueno, yo la fui asesorando y el niño, ella le decía, cuando se daba la quimio, que se quedaba en un sillón, pues mal, porque en aquella época no es como ahora, la verdad. Y le decía, no, es que mamá tiene un virus y se ha tenido que acostar y se tiene que tomar una aspirinita, tú no te preocupes. Y entonces el niño llegaba a la casa y cuando veía a la madre acostada, le decía, mamá, ¿te tomaste la aspirina? O bien, los niños se tienen que mentalizar, ¿por qué mi madre no viene a buscarme al colegio? ¿Por qué tiene que ser mi tía la que se ponga conmigo a hacer la tarea o me dé la merienda? Yo creo que las madres tienen que aprender también a ir diciéndoles de una manera honesta, sensible, a que los niños entiendan y que no se lo digan en la calle. En eso va la normalidad, de la que hablaba antes. En eso va la normalidad también. En eso fundamentalmente tenemos una responsabilidad de los medios de comunicación. El poder contar con ustedes, la cual vuelvo y lo repito, mil gracias, un millón de gracias por estar con nosotros y hacernos partícipes y poder transmitir esta situación que tiene que ser normal y que tenemos que romper con ese tabú. Es que es más importante hacer un debate de quién se acuesta con quién o quién no se acuesta con quién, que tener esta normalidad para que las personas puedan transmitir y puedan ser visibles y llegar un momento en que en esta sociedad no podemos seguir como estamos. Es que no podemos seguir. La prevención es primordial en estas enfermedades y en muchas enfermedades y tenemos que tener un concepto. ¿Y por dónde lo tenemos que tener? Por la información, que es importante. Para poder dar visibilidad, dar apoyo y decir, oye, pues lo que están diciendo, vamos a ver, yo que me pensaba, porque cualquier chica joven, por lo primero que se piensa es ponerse pecho. ¿Por qué? Porque está la moda. Porque aquí nos movemos por moda. ¿Vale? Por moda. Nos ponemos un zarcillo porque todo el mundo va con un zarcillo. Y es la moda. Pero, oye, ¿y por qué no ponemos la moda de poder transmitir? Oye, que se tiene que explorar, que se tiene que tener cuidado con esto. Mire, si ven cualquier cosa, ante cualquier duda, no hay que tener vergüenza, hay que ir a los médicos, hay que buscar un profesional y buscar, y buscar, y buscar, y buscar, porque la prevención, 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 es un camino muy corto. Hay que conocer para prevenir y prevenir para curar. Hay que dar normalidad, hay que acabar con el tabú, pero no quiere decir que todo vale. O sea, hasta donde la paciente o la persona quiera llegar, no hay que buscar esas respuestas que uno a lo mejor no se las ha querido hacer ni a sí mismo. Porque hay muchas veces que hay personas que no quieren escuchar la realidad total de su diagnóstico. ¿Por qué me la tiene que recordar a mí alguien de la calle mientras compro con mi hija? Normalidad, toda la que quiera. ¿Te han quitado el pecho? No, tengo los dos, si hubiera hecho falta, los puse sobre la mesa. ¿Y cuál es el problema si te lo quitas? Por eso, que hay que dar normalidad, que hay mujeres que tienen dos tetas, una tiene una, y no pasa nada, normalidad. ¿Cuál es el problema? Yo pregunto. Pero, por ejemplo, en mi caso, que me han quitado una mamá, yo tengo, creo que un par de amigas me dicen, por favor, no te quiero ver. Te lo juro. ¿Pero por qué? No lo entiendo, porque si puede ser una persona... Yo soy una persona que tenía nueve años. Mira, yo te voy a decir una persona que le faltó una mamá. Con mi abuela, mi abuela solo uno. Te voy a decir una, y se lo decía a Minerva en una de las entrevistas, hay una publicidad de Acuario, donde la ha visto, pues vean la... Que se ve a la chica que le falta el pecho. Efectivamente, en la superación de las personas. Chapó a esa empresa con eso, que ha hecho visible la superación de las personas. Mira, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo problema, o sea, me falta el pecho, ¿y qué pasa? Sigo siendo Rosana, mi esencia está ahí, no varía por el pecho que no tengo, o si no tengo ninguno, o sea, sigo siendo yo. Pero, ¿por qué te tienes que sentir cómoda? Porque la gente te lo hace sentir. Pues yo. En mi caso, o sea, te estoy diciendo de mi amiga, que me digan, no, no, por favor, no. Que me da grima, sí, ese tipo de cosas. Pero, ¿por qué puede ir una persona que le falte un brazo, una pierna, se la cruza? Digo, ahí tenemos que normalizar, ¿por qué? Porque es una parte, quizás, que está relacionada con el sexo. Digo, pues no, es una parte de mi cuerpo. ¿Entendés? Digo, y sinceramente, te voy a decir la verdad, yo voy a la playa y me pongo, bueno, ahora porque tal, pero si no iba sin prótesis, pero yo haría toples. ¿Y por qué no? No lo hago, pero por lo demás, para que veas. Y en el gimnasio a veces estamos en la ducha, ¿sabes? Y duchándome tal, y ves que alguien tal, o te mira o tal, bueno, venga, tal. Al final, creo que la presión de la gente te hace de que yo me cubra. El martes queremos dar ese mensaje también. Es decir, lo del martes que viene, con la ropa de baño, tanto diseñadores de aquí, de Gran Canaria, como Agatha Ruiz de la Prada, que se ha sumado a Agatha, la llamamos y le dimos, ¿quiere? Se sumó Dolores Cortés, una firma súper importante española. También se sumó Anita Moena. Es para eso, es también para que la gente vea que hay diversidad. Exacto. Me encantaría que hubiera un bañador con una teta. O sea, no, ¿sabes? O sea, sí, que se viese la cicatriz no importa. Y la que quiere salir así, va a salir así. Yo estaría encantada de la vida. Porque el concepto es de moda inclusiva. Es decir, que incluimos a todas las mujeres. Da igual, grande, alta, baja, gorda, delgada, con una teta, sin las dos tetas. Da igual. Ese es el modelo. Y también para crear conciencia en la sociedad. Si falta nada más que, mire, lo voy a decir, tenemos una sociedad tan de generar, que falta nada más que nos salga una famosa estrella o una youtuber que ahora está de moda, que ponga de moda que se ha estripado. Ah, se la quito. Por este, me la quito y van todos. Ah, por ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 porque somos así. Somos así, parecemos... Por eso tenemos que concienciar, por los que vienen detrás, para que vayan por el camino. Bueno, la moda tiene una teta. Nosotros empezamos a normalizar y concienciar y se encontraron mi marido con el reportaje sin esperárselo en el año 2005, en la portada de la provincia, con otra compañera, sin sujetador, con un pecho caído, porque estaba más caído, y con la cicatriz. Y fue un reportaje de dos páginas. La gente nos pitaba, yo no sé cómo me conocían, porque yo iba con turbante, hasta porque la peluca que me regalaron, yo un día estaba dándome la quimioterapia y vi a una señora con tres niños llorando y pregunté, ¿por qué esa señora está con los tres hijos aquí y está llorando? Mira, tiene cáncer de ovario, su marido la ha dejado, no tiene con quién dejar los niños, llora porque no tiene peluca. Me la quité, se la di y yo me fui a la calle, pelona, y ya me gustó estar pelona, parecía un chiquillo, malo, pero ya no quise más peluques, me ponía un turbantito y ya con eso íbamos. Y ya te digo que cuando hicimos eso, la gente me pitaba, chapó, chapó, chapó por lo que han hecho. Y yo tengo guardado esos periódicos, pero mi marido que estaba subdirector de recursos hermanos en el Matén Insular y no sabía nada y al día siguiente todos, todos los compañeros pasaron con el periódico por delante de él y mi hijo que estaba en la Universidad de Madrid me decía, papá, por favor, que esto no llegue hasta aquí, que no llegue. Y eso fue una normalización tremenda. Es que claro que sí, es como por ejemplo Hilda Silverio, que es que si no la nombró reviento, pero lo está pensando en Hilda también, ¿no? Los vídeos que hace con sus vestidos, con sus cicatrices, que ole. Lleva a la playa, ole. Y está haciendo, ella que además tiene un montón de seguidores, está haciendo un trabajo en este sentido, la tía está enferma, pero está ahí en el Instagram, en sus redes sociales, diciéndole al mundo, esto es lo que hay. ¿Y cuál es el problema? El problema no lo tiene la persona, la tiene la sociedad. Es que el problema que lo tiene la sociedad. Es lo que necesitamos. No, lo tengo claro. Es que yo creo que hoy la mayoría, sobre todo en una edad que la gente, que a mí me enerva cuando se sientan en la televisión toda la tarde a ver las telenovelas, cuando hay tantas cosas por hacer, hay tanta gente que se necesita un voluntariado y esas son las que tienen ese morbo, ven esos programas morbosos y son las que te cogen por la calle para decir, oye, a mí no me han cogido varias veces y dicen, mire, a ti no se te ha pasado a los ovarios, a los... Digo, no, yo los tengo demasiado gordos para que se me pasen. Me acabo de dar una respuesta, oye, que... Esa me la guardo. Muy bueno. Hay mucho trabajo por hacer, en la calle. Qué triste, ¿no? Pero luego te dicen, minerva, eso ya lo pasaste. Tienes que volver a ser minerva a la de antes. Por favor. Nunca se devuelve a la de antes. Sí, pero mira, hay una palabra, perdón, hay una palabra importante que como no la entienden, jamás la deja todas. Pero, ¿y antes quién era? No, es que cuando uno pasa por esta enfermedad... Mira, uno nunca se baña en el mismo río, eso primero. Cuando tienes 20, no te bañas en el mismo río que cuando tienes 30. Pero si además pasas por esta situación de crisis, porque es una situación crítica, vamos a ver, esto es... No es, ah, luchadora, ah, no... Esto es una putada. Vamos a ver, con todas las letras, todas las letras y en mayúsculas. Mira, esto no es rosa, esto es... Rosa está bien para que la gente se acuerde, que el rosa es el color nuestro, pero esto es una putada. Entonces, a nadie le gusta pasar por esta enfermedad, ni haber pasado, ni nada de esto. Entonces, uno se replantea de qué va la vida realmente, cuando pasa una enfermedad como esta. Y ya no vuelvas a ser la de antes, no vuelvas a ser la de antes. Y ahí hay una palabra que es importante cuando te hacen una pregunta inoportuna, que te dicen, ¿y tu cáncer cómo va en remisión? Cuando tú dices en remisión, que es una palabra que se usa, usan los médicos, los científicos, como no saben lo que es, ya no se pregunta más nada. O sea que, la bala en truco, en remisión, comarita, gracias. Gracias, ya. Entre los tengo grandes y en remisión, vamos a ver si te saludan la siguiente vez que te dan por la calle. Va a editar un máster. Fara sé que tienes que responder. Pero es verdad, lo que dice Minerva no volvemos a hacer la de antes. No, la vida te da un giro de 180 grados. La esencia está, porque mi esencia siempre ha sido la misma, pero te pasan un montón de cosas. De no reconocerte en un espejo, de yo no puedo volver a mi trabajo. Mi vida se quedó ahí. Ahora tengo que ver a ver cómo continúa, ¿sabes? Te cambia la vida y el miedo creo que vino para quedarse. La realidad es esa. El ser humano tenemos miedo a todo. Sí. Vamos a hacer algo rutinario, un reconocimiento médico en la empresa y decimos, va a ser que no. Sí, 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 va a ser que no. Te dice, tiene que hacerte una analítica. Una analítica, pues va a ser tan bien que no. ¿Por qué? Y si después me encuentran algo, ¿qué? Ese es el mío que recibimos, ¿no? Y cuando vamos a buscar los resultados, tanto de lo mismo. No, no, es que hay mucha gente. Es pánico. Como yo he trabajado en hospitales, te lo digo, que hay mucha gente que te dice, pero bueno, vete al médico. Mira, yo entro por una cosa al médico y resulta que salgo con 20 que yo no reconocía. Yo le voy a contar un caso que me pasó hace muchos años, la experiencia, y la verdad fue, oye, ahora yo me río, pero en esos momentos no me reí. Me vino un dolor de cabeza que era insoportable, insoportable. De hecho, es que me ponía la mano en la frente y sentía el corazón, latía la frente. Pues cuando fui al médico, por cinco minutos, si no me llega a atender, me marcho, porque no podía aguantar. De hecho, es que los compañeros de trabajo, había compañeros que se escondían, porque parecía un psicópata del dolor. Pues cuando voy al médico, me siento allí y me toca la consulta y entro. Y me dice el médico, ¿qué es lo que tiene? Digo, todo un dolor de cabeza insoportable. Dice, ya será menos. Digo, tócame la frente. Pues cuando me toca la frente, me dice, no, esperé un momento, sal fuera. Pues vuelve con otro médico y me dice, tú un beso en la camilla. Me quito los zapatos, ¿ves? Me pasa la manita por la cara y me dice, ¿siento usted en mi mano? Digo, sí. Pasa la mano por los pies, ¿siento usted en mi mano? Sí. Dice, espera un momento. Se me van los dos para afuera. Digo, ya está. Tienes un tumor en el cerebro. A tomar por culo todo. Esto ya. Vuelve los... Ahora eran tres. Cuando vuelven los tres médicos, me dice, siéntese. Apagando las luces, pone una luz en la pared y me dice, mire para la luz, fija que está ahí. Y se pone con un aparato, mira, dice. Vale, enciende la luz y tal. Dice, mire, usted lo que tiene es un ataque de migraña que tiene complicado con estrés. La migraña se la voy a quitar yo, pero el estrés se lo va a quitar a usted. Pero mire, le tengo que pedir con disculpas porque el médico que lo atendió la primera vez es un médico que está en práctica y fue a buscar al médico que a usted le toca, pero como es mi opi, se le rompió la gafa, me fueron a buscar a mí. Y ya yo estaba ya pediéndome la gafa. En ese momento, nada. Y no estaba ahí. Estaba ya. Imaginándote lo peor. Claro, claro. Es que, ve, nadie te dice nada. Un médico para afuera, el otro para afuera, el otro para afuera. Y dice, aquí tú tienes lo peor. Aquí no te vas a escapar. Es que si llega a tardar un poco, yo me marcho de allí. Pues mira, a mí me salvó de la migraña la quimioterapia para que vea. Y aquí yo era una bomba de reloj de bio porque era para todo el mundo lo mismo, te hiciera daño o no. Yo pasé cada vez que iba a tener la menstruación era que me tenía que cerrar en una habitación con un paño aquí mojado, mojado, ponerme hasta hielo. Me ponía hasta viva porú que te refrescaba porque eran horribles. Me da la primera sesión de quimio, me da un infarto, que yo decía que yo quiero seguir trabajando con mi trabajo, me gusta que esto ha sido un incidente y tal, no hubo forma. Pero después de la primera sesión de quimioterapia se me quitaron las migrañas. No vuelto a tener una migraña en la vida. Pues bueno, algo bueno. Tiene cosas buenas. Mátalo lo malo, también mata lo bueno y te quitó las migrañas. Pero fíjate lo que es la imaginación de las personas, no se nos pasa por la cabeza. La imaginación es dura. Muchas veces nos montamos escenarios que no van a ocurrir y por eso tenemos que recurrir en estos casos a asociaciones como donde está Marisa. Ir a buscar nuestro equilibrio porque es lo que va a hacer que cojamos el toro por los cuernos. Y es real que nunca volvemos a ser quien éramos porque yo muchas veces digo que mi nombre es Cintia pero que una parte de Cintia se quedó en consulta el día del diagnóstico. Es verdad que ahora creo que soy mejor persona pero me ha costado. Me ha costado salir adelante, me ha costado volver a retomar mis relaciones incluso afectivas. Es duro, es duro. O sea, se sale, sí, pero no es el que más se cura tranquila que es el de mama. Hay que luchar, hay que luchar antes y después porque la gente se cansa pronto de tenderte una mano y ayudarte. Entonces, en nuestro interior está el no decaer que la vida al final es preciosa. Según me levanto, digo, gracias. Gracias porque soy verdaderamente afortunada. Pero la misma persona, lo siento, pero no puede ser. Es muy importante para mí, ha sido muy importante. Yo lo primero que hice en aquella época que era lo que había era el método Silva de control mental y me vino maravillosamente bien. Yo todavía hoy en día hago ese control mental y hago meditación. Porque yo es que soy demasiado activa y para mí verme ahora mismo como estoy, que tengo que depender, para mí la dependencia ha sido terrible. Entonces me tengo que controlar mucho y hacer meditación. Estoy yendo también a acupuntura. Lo que pasa es que llevo ya un ciclo que me han pasado tantas cosas que he tenido que parar todos los tratamientos porque ha sido mucho lo que ha pasado en mi casa, que no lo voy a contar, pero ha sido una serie de cosas que se han acumulado en un mes y pico. Pero bueno, ya estamos todos fuera y ya la vida es bella y hay que saber vivirla y hay que saber vivir el día a día y tener expectativas de futuro. Pero se habla de la voz social que están haciendo ustedes esta noche aquí. Yo iba a decir un poco eso, que las mujeres, bueno, las mujeres, los hombres también, que son parejas, que son hermanos, que son padres, que son tíos, etcétera, que son hijos. Yo creo que estamos siendo un ejemplo para las mujeres o que está alguna mujer que esté enferma y que nos esté viendo o que no esté enferma y que Dios lo quiera que esté algún día. Yo creo que somos ejemplos. Yo tuve la suerte y la desgracia de tener de ejemplo a mi abuela, que la pobre no lo logró, y a mi madre, sobre todo a mi madre, que está viva y para mí eso fue un ejemplo importante. Y luego cuando empecé a conocer a todas las mujeres por redes sociales, ya yo conocí a Marisa, ya yo había participado en alguna acción con ella, cuando ella me llamaba siempre participaba y ya yo tenía de referencia muchos ejemplos y hoy nosotros podemos ser ejemplos de horas. Es que el ser visible, el que esta noche ustedes hayan estado con nosotros compartiendo y dando imágenes y por supuesto asesorando, porque es un defecto, lo decíamos, de hacer visible esta enfermedad que directa y indirectamente todos los padecemos, que no tiene de un lado, tiene del otro, que no tiene arriba, tiene abajo. A mí me gustaría añadir algo para los hombres, porque los hombres se creen que ellos no van a tener cáncer de mama. Tenemos unos cuantos, están solapados, padecillos, y salen del armario para decir tengo cáncer de mama, no quieren salir del armario y llevo una lucha constante porque a mí me gustaría que en un pase de modelo salieran ellos también. yo lo que diría es que tengan muchísimo cuidado porque hay muchos que para esto de verse fuertitos toman anabolizantes y los anabolizantes son estrógenos. O sea, y en el hombre, por ejemplo, un cáncer de mama desde que te veas un bultito pequeño, tú tienes que ir a un cirujano porque ten en cuenta que no tienes masa, digamos, de mama. La glándula mamaria. La glándula mamaria no la tiene, lo que tiene detrás ya es el pulmón y muchas veces cuando te vienen ya te vienen con metástasis pulmonar. Yo desde aquí, pues lo que les pido es que tengan cuidado, o sea, yo puedo ser deportista, pero no tengo por qué tener esas cachas de tener que estar metiéndome anabolizantes a diario porque es muy, muy peligroso y además que desde el primer síntoma tiene que acudir a un cirujano, no va a un cirujano, pues tenemos unos cirujanos estupendos en mama aquí en Canarias, pero que no se dejen ir porque quizás un cáncer de mama en un hombre es más peligroso que en una mujer. Nos quedan cinco minutos, me gustaría un minuto para qué podemos transmitir, transmitirle a los que nos están viendo hombres y mujeres, por supuesto, a la sociedad, qué podemos transmitirle, mineros. Bueno, es que, a ver, en un minuto un poco lo que hemos dicho todas de, en primer lugar, dar un mensaje positivo, estamos vivas, hay una sanidad pública importante que nos ayuda a seguir estando vivas con esos tratamientos, pero necesitamos diagnóstico precoz para aumentar la supervivencia, necesitamos campañas de sensibilización para la autoexploración y necesitamos más inversión en investigación y que aquí estamos y todas las mujeres que nos estén viendo pues las ayudamos en lo que haga falta. Sí, tía. Poco más que tengo que añadir de lo que ha dicho Minerva porque es que somos ejemplos vivientes de que sí se puede pero si nos unimos vamos a lograr mucho más y nos vamos a dar cuenta cuando eso ocurra. Yo espero verlo. Yo tendría que decir que quizás aunque parezca que nos estamos poniendo una medalla somos un ejemplo para la sociedad de humanidad, generosidad, solidaridad y lucha por los demás. Yo creo que si nosotros que estamos enfermos estamos luchando por esa investigación los que no están enfermos que tienen más vitalidad que nosotros deberían luchar muchísimo más. Bueno, también yo me afirmo en lo que han dicho las tres que se necesita más investigación, diagnóstico precoz y bueno y a todas las mujeres y hombres y acompañantes que son muy importantes que nos olvidamos de ellos que se sale que tenemos posibilidad que tenemos calidad de vida que es muy importante y todo eso es gracias a nuestro equipo de médicos que tenemos aquí que son muy buenos y al respaldo de las asociaciones y que bueno que entre todas es más fácil. Y un último mensaje por favor yo le diría a tantas mujeres que vienen que lo primero que hacemos es dejarla o sea yo creo que lo importante es saber escuchar abrazarlas y saber escuchar pero hay montones de mujeres con hijos que sus maridos se han ido o sus parejas las han dejado porque han sido diagnosticados de un cáncer de mama de un cáncer enecológico yo le diría que no sufriesen por esas personas que enemigo que huye puente de plata muy bien bravo muy bien bravo un aplauso como decía el que hace falta es el que está el que no está no hace falta pero que que pase eso benditas familias que las hemos dejado pero vamos ellos también nos han salvado familias y amigos personal de trabajo o sea bueno y que muchas veces los cobardes que huyen pero eso hay que dar cuenta quién es realmente de familia de amigos hay gente cobrada que huye y luego los que se quedan son el oro colado el oro colado como decimos los canarios pues el oro colado eso pues nosotros somos las mismas también por eso verdad verdad que cuando nos pasa cualquier cosa en general que personas que no tenemos visibles no tratamos y en los malos momentos aparecen y ha estado siempre ahí y ha estado siempre ahí y siempre han estado ahí y no les hemos dado y son realmente los que están a nuestro lado los que menos tú te esperas son los que son más solidarios y a veces y lo que más te dan es mínimo ¿sabes? por ejemplo yo tengo una amiga que está en Valencia y cada quimio que me ha tocado solamente ese día me mandaba un corazón y mira y me emociono ¿sabes? sí oye gracias a los cuatro gracias a ustedes y creo que hemos estado y gracias a Minerva fue con Minerva con la diabetes recalqué y dijo oye vamos bien vamos a hacer el debate yo oye porque es difícil a veces hacer estos debates pero yo creo que tenemos que retomarlo también nuevamente y no porque tengamos cerca la fecha del 19 sino tenemos la del 20 tenemos el 21 y el 22 es que esto no es cosa de un día es de todo un año 365 días que tenemos que y no es tan la hipocresía que tenemos nos ponemos detrás de la carta el día internacional de la discapacidad el día de la pobreza pero pobres somos discapacitados también seguiremos siendo los del resto de los días y esto es una deuda que tenemos con la sociedad gracias a las cuatro vuelvo nuevamente por estar con nosotros y es el mensaje que tenemos que mandar y lo decía Marisa más claro del agua los hombres también tenemos que dar un paso adelante y decir que también oye que tenemos que apoyar y es una deuda es una deuda de la sociedad esto no tiene sexo ni hombres ni mujeres que lo parezca un hombre o una mujer en la enfermedad da igual pero tenemos que reivindicar que hay que invertir como decía Minerva más en investigación que hay que aportar todos los medios que hay que aportar que hay que explorar y tenemos que explorar pues no hay que marcar edades que tenemos que informar y es una obligación y sobre todo por parte de los medios de comunicación de seguir contribuyendo en una sociedad pero una sociedad con futuro una sociedad de que esta chasla o esta tertulia no la tengamos que tener porque la tenemos con normalidad y señores no sean cavernícolas cuando ve a una persona que haya padecido esta enfermedad no se asombre ni se asuste así de claro porque es la normalidad del ser humano nos vamos y les damos a ustedes con la programación de Canal 4TW con la programación de Canal 5TW con la programación de Canal 5TW